Twitter cierra oficinas, V regresa a Cancún y ten cuidado con lo que él es, quizás lo escribió una inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 12 de enero de 2023. El 30 de enero llegará Microsoft 365 Basic en donde se ofrecerán 100 GB de almacenamiento en la nube, correo electrónico en Outlook sin publicidad, cifrado de datos para correo electrónico y verificación de enlaces sospechosos, todo por el fantástico precio de $1.99 al mes. Este nivel de suscripción también ofrecerá acceso al soporte técnico de Microsoft, pero no incluye aplicaciones de Office. Los suscriptores existentes de OneDrive en el nivel de 100 GB serán movidos a la suscripción básica de Microsoft 365. Fuentes de Bloomberg reportan que a los empleados de Twitter en la oficina de Singapur se les pidió abandonar las instalaciones y empezarán a trabajar de manera remota. Por otro lado, fuentes de Insider dicen que Twitter cerrará las oficinas del pajarito en Hong Kong, Filipinas, México, África, Australia, Corea del Sur, India y en varias partes de Europa durante las próximas semanas. Uber reanudará servicios en la zona turística de Cancún y la Riviera Maya. Este había sido suspendido en 2017 debido a las manifestaciones de taxistas y a la ley de movilidad. Uber se amparó ante esta legislación y de acuerdo con su director de Asuntos y Políticas Públicas, Nicolás Sánchez, el servicio fue retomado a discreción desde 2018, pero ahora ya podrá funcionar con mayor tranquilidad. Grupos de taxistas se han manifestado y no se ha descartado bloqueos en las zonas turísticas de Cancún. De acuerdo con Luis Herrera, el líder de taxistas de Solidaridad, más de 25 mil taxistas serán afectados por el amparo concedido a Uber. Google Meet implementará el soporte para fondos a 360 grados dentro de las próximas semanas. Esto para todos los usuarios en Android y en iOS. Para los fondos se usará el giroscopio de los teléfonos y los datos de orientación para así lograr que estos fondos luzcan más realistas cuando la cámara está en movimiento. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el especialista en marketing digital, Gael Bretón, notó que los artículos de CNET escritos por el CNET Money Staff incluyen el menú desplegable que revela que el artículo fue generado utilizando tecnología de automatización y edición, verificado minuciosamente por un editor de nuestro equipo editorial. Posteriormente, este aviso fue modificado para indicar específicamente que fue creado por un motor de inteligencia artificial. CNET publicó alrededor de 73 artículos firmados por esta fuente. Frank Ladymore de The Byte señala que esta no es una práctica nueva para las principales publicaciones y señaló que AP comenzó a usar las IAS para cubrir los reportes de ganancias desde el 2015. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Zagarmi y Zagarmi. Bienvenido a bordo, camarada. De manera discreta, CNET, que es uno de los bastiones de noticias tecnológicos de la última década, bueno, creo que ya de las últimas dos décadas, ha estado usando la tecnología automatizada para desarrollar artículos financieros. Los equipos de redactores de algunos medios ya no sólo cuentan con los escritores, con los fact checkers, con los artistas y con los editores, sino que las inteligencias artificiales ya han estado apoyando y por más tiempo de lo que algunos podrían creer. Por otro lado, Google se ha comprometido, y esto creo que lo reportamos aquí hace algunas semanas, y Google se ha comprometido a penalizar el contenido generado por inteligencias artificiales, buscando dar prioridad al contenido escrito por seres humanos. Aunque según la evidencia recabada por Gael Breton, algunos de los 73 artículos incluidos dentro del portal de CNET, de los que hablamos en las noticias, pues ¿qué creen? Atraen bastante tráfico, entonces no se ve exactamente dónde está esa limitación por parte de Google. Hay otros medios, y aquí lo mencionamos, como IP, que han usado esta tecnología para automatizar reportes de ingresos. Este es el tipo de contenido en donde lo importante son los números reportados y no tanto una perspectiva u opinión, la cual se podría encontrar, bueno, mejor en un sitio de análisis. Gran cantidad de contenido en Internet está escrito por procesos automatizados. No sólo reportes, sino también hay recetas, guías, tutoriales, y es fácil detectar cuando buscas algo en Google, ya que te aparecen los resultados similares en donde no se nota una personalidad o una identidad detrás de quien redactó el texto, lo cual, pues bueno, de entrada lo vuelve un poco menos interesante. ¿Podremos sustituir nuestra necesidad de información con estos comandos automatizados? Honestamente no lo creo, aunque en el canal de YouTube de este humilde programa recientemente recibí un comentario de alguien que criticaba que este programa consistía en una persona que sólo se ponía a leer las noticias. Y eso es algo que cualquier persona puede hacer, cualquier persona con Internet simple y sencillamente las va a poder leer, no necesitan que yo se las esté leyendo. Y bueno, claro, a primera vista esto puede parecer muy sencillo, todo lo que yo hago cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Y esto es si no se consideran algunos de los procesos que ya les mencionaba, que tienen que ver sobre todo con la verificación de información, la curaduría, porque bueno, les podríamos mencionar todas las noticias, sólo algunas noticias y cuáles en realidad son más interesantes o más relevantes. Eso, pues bueno, ¿cómo te lo va a valorar una inteligencia artificial? Claro que se puede hacer, o sea, hay maneras de medirlos, pero pues en este caso tienen a un imperfecto humano proporcionándoles este servicio. Y a final de cuentas, pues bueno, casi todos los episodios en los que se está haciendo en este programa, pues se aporta algo como esto que tenemos aquí, que son divagues. Y si está bien que yo tengo mi texto en el cual me estoy basando y el cual les leo algunos de los detalles, pues a final de cuentas yo tuve que haberlo escrito antes y se tuvo que haber hecho alguna revisión. Entonces, pues no, no, este programa no fue desarrollado por una inteligencia artificial, sino por una inteligencia natural. Y hay algunas inteligencias que tal vez no sean tan inteligentes que andan por allá, pero eso es otro tema que está por allá. Sería interesante ver las medidas que Google va a implementar para limitar la difusión de este tipo de contenido, como lo mencionábamos previamente, porque ¿qué es lo que ocurre cuando algo útil y relevante que haya sido redactado por una máquina? Simple y sencillamente, pues va a perder visibilidad. ¿Será descartado cuando no se detecte un tono en los escritos? Recordemos que hay herramientas imperfectas como los chatbots que pueden simular incluso un tono y tratar de imitar a alguien que es conocido en su estilo de escritura y pueden publicar además información inexacta, con la misma seguridad que muchos desinformadores lo han hecho en años recientes. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnueshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y para otras noticias relacionadas con inteligencias artificiales y el derecho de autor, el cual debe de ser humano, revisa nuestro episodio 214 en donde tenemos más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un genial jueves.